Demos gracias al Señor, nuestro Dios. La Catedral de Ceuta ha acogido este viernes la función principal de la Hermandad del Medinaceli, que ha culminado con el tradicional besapié de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que se encontrará abierto a todos los fieles y devotos durante toda esta jornada. En la función principal oficiada por el vicario de la ciudad, Francisco Jesús Fernández Alcedo, han estado presentes el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, además de los hermanos mayores de muchas cofradías. Una vez finalizada la Eucaristía, ha comenzado el besapié, y han sido muchas las personas que no han querido perderse este tradicional acto de la Cuarema Ceutí. Y desde los primeros minutos se han visto largas colas en el interior de la Catedral, llegando hasta la puerta principal. Juan Vivas ha explicado la importancia de uno de los actos más característicos de Ceuta. Es un acto de homenaje a un factor de espiritualidad de Ceuta, que está representado en el Cristo de Medina Celi, y que para los ceutíes, desde niños, significa muchísimo. Creo que supera generaciones, supera tiempos, supera modos, supera hábitos, porque los valores que transmite son imperdurables. No se agotan nunca, nunca se agotará la necesidad del hombre de comportarse de manera humilde, nunca se agotará la piedad, nunca se agotará la misericordia, nunca se agotará la necesaria actitud del perdón hacia el otro. Todo esto se refleja en nuestro Cristo de Medina Celi, en su expresión, en sus manos, en aquello que le llega al corazón y al alma de Ceuta. Y nosotros, como humildes servidores del pueblo de Ceuta, queremos acompañar al pueblo de Ceuta, a quienes servimos en ese reconocimiento, a una imagen cargada de tanto simbolismo, que además es aliento para que los comportemos conforme a lo que él representa. Además, ha destacado la vuelta del acto de liberación del preso por parte de esta cofradía. Me parece que eso también forma parte de las tradiciones y me parece que es, por tanto, un acierto de la cofradía y también del centro penitenciario de recuperar esa tradición, que además es, como decía antes, una de las grandes simbologías de nuestro Padre Jesús cautivo, de nuestro Cristo de Medina Celi, humildad y perdón. Bueno, pues creo que ahí queda puesto de manifiesto en ese acto tan tradicional y además tan cargado de simbolismo. Por último, ha mostrado su alegría por la vuelta a la normalidad en la Semana Santa. Es una Semana Santa que va a significar el retorno a la normalidad, porque ya tuvimos la Semana Santa de la pandemia, la del año pasado fue de tránsito y esta ya es la Semana Santa de la plena normalidad. Una plena normalidad que no nos puede servir tampoco para olvidar lo que hemos vivido. La pandemia fue muy dura, se fueron muchas personas tras la pandemia, para ellas también nuestro recuerdo permanente y también durante la pandemia se manifestó y se puso en evidencia lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra sociedad a la hora de prevenir, a la hora de rastrear el seguimiento de la enfermedad, a la hora de la vacunación y otros servicios accesorios que procuraron que la vida se mantuviera y se hizo y se logró. Por tanto, también que sirva de reconocimiento a la capacidad que tenemos como sociedad de afrontar este tipo de situaciones y que Dios quiera que no vuelvan a repetirse, pero que se viva la Semana Santa con intensidad, es un patrimonio espiritual de todos los ceutíes, es un patrimonio cultural de muchísima categoría y también es un motivo de encuentro, porque hay ceutíes que están fuera y que vienen a Ceuta a pasar la Semana Santa en su tierra y con su gente. Aquí serán todos bienvenidos y procuremos también dar la respuesta adecuada desde el punto de vista institucional. Asimismo, los fieles y devotos de esta cofradía también han compartido lo que sienten al participar en este acto. Hombre, claro, claro, por eso venimos, porque tenemos devoción. Y nada, a pedirle a ver si me concede lo que le pido. Y ya está. Hombre, nosotros todos los años venimos. Hombre, todos los años. Todos los años. Lo que pasa es que no he podido subir arriba a besarlo porque no tengo la cabeza madera. De ahí no podemos subir los escalones. Y ya está. Muchísimas, de muchos años. Tengo promesa de ir detrás del Cristo mientras viva. Siempre que el día que me pille que no esté en la cama ni nada. Pero tenía a mi hijo 18 años cuando sé la promesa y ahora tiene mi niño 47. Desde entonces lo estoy cumpliendo. Pero del Cristo, de siempre, de siempre. Y las fotos de él no me faltan el monedero ni nada. Muchos años yo he vivido en el Príncipe y muchos años yendo. Y no me lo pierdo por nada. Me ha gustado mucho. Y ya vendré más años. Bastante. Y más este año, más todavía, que me ha conseguido dos cosas que se las ha pedido con tanto deseo que me las ha conseguido. A él le pido, le pido. A ella el corazón de Jesús, y a la gente inmaculada, que es la patrona de la línea de la concesión. Y como me ha conseguido dos cositas, pues te tengo que agradecimiento de la vida. Y cuando salga de Cristo de Medina Celis, de Príncipe, voy descarta a su compañero, hasta aquí. Sí, así es. Es una costumbre y venimos todos los años, sí. Bueno, soy religiosa, más que devota del Cristo en sí mismo. Pero sí me parece un momento importante, ¿no? Y al Cristo de Medina Celis le tengo, bueno, pues una devoción, quizá inculcada desde que era pequeña, pero sí creo en el poder que tiene y sobre todo en la oración hacia él. Esa es tradición de nuestra tierra y mientras se pueda hay que venir. Caballas y todas las familias y devotas, gracias a Dios, devotas. Una tradición grandísima. Esto ha sido aprendido de mis abuelos, de mis padres, y ahora me quedo allí. Lo que pasa es que la gente joven ya se va retirando un poquito de las tradiciones estas, pero yo la verdad es que mientras pueda, el año de la pandemia lo pasamos muy mal. Y yo he ido al Príncipe, cuando salía del Príncipe, que eso era una cosa bonita, y bajaba andando, y es una cosa que nos llena a nosotros. Así que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Príncipe, Príncipe,